Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Futuro Ensenadense comienza a fabricar sus primeras ventanas de aluminio. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense, asociada a la Fecotra, anunció el inicio de los trabajos en su carpintería de aluminio y la fabricación de sus primeras ventanas con el asesoramiento de una empresa platense especializada en el sector. Fecotra presente en los festejos por la semana de mayo. Del 22 al 24 de mayo se realizó en la Plaza de Mayo y sus alrededores un gran paseo con muestras, ferias productivas e instalaciones para festejar el 205 aniversario del comienzo de la Revolución Independentista. Fecotra participó del evento junto a las cooperativas que participaban del programa Argentina Trabaja, las cuales pudieron mostrar sus productos sobre la Diagonal Norte en el paseo denominado Patria es Innovación. Allí se exhibieron diseños, proyectos y productos de diversas empresas y cooperativas. Fecotra y UPCN lanzan un curso de formación profesional en San Miguel del Monte. El Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de Fecotra y el Centro de Formación Profesional número 402 de UPCN anunciaron la realización de un curso de formación profesional en Economía Social y Cooperativismo, el cual será dictado en la ciudad de San Miguel del Monte. El mismo tendrá una duración de 7 meses y comenzará en el mes de junio. Sobre este tema ampliamos con el secretario del Centro de Formación Profesional 402. Yo soy regente de un centro de formación profesional regional. La sede está en Las Flores y abarca otros 19 distritos. La idea es tratar de llevar cursos a todos los lugares posibles para que la gente se capacite o se forme para el trabajo que esté realizando. Y bueno, en una reunión en Zandil surgió la idea de conveniar con la Federación de Cooperativas y llevar un curso a la gente que trabaja en las cooperativas, bueno, a estudiantes también, es abierta en realidad la comunidad. Para la gente que nos escucha puede acercarse a la oficina de UPCN de Monte e inscribirse. Debe llevar una fotocopia de DNI solamente y con eso ya quedan inscritos en el curso. Se les va a informar el lugar de dictado, el horario. Además, ya sabe que comience el curso, la inscripción va a seguir abierta para poder realizar otros cursos. Así que no hay fecha límite. Si, ni bien tengamos los 20 o 22 inscritos, vamos a comenzar el primer curso. La invitación a estudiantes, a personas que trabajen en cooperativas y a la comunidad en general. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto, info arroba fecotra punto or punto ar.